El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Fiscalía General de la República que haga públicas las investigaciones referentes al accidente aéreo en el que fallecieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo Rafael Moreno Valle. Lo mismo de la petición de que si la Procuraduría, hoy Fiscalía General de la República, debe dar a conocer todos los archivos del avionazo, abierta la información, luego de que se diera a conocer que el empresario José Chedraui entregó a la Fiscalía General de la República los vídeos y audios del patio de su casa, lugar de que despegó el helicóptero, minutos antes de que se desplomara. Aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AMLO. Ayer el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán Moguel, informó que la aeronave partió del domicilio particular del empresario. Y, sobre ese tema, se lleva una investigación paralela en la FGR, también revelaron los audios de la comunicación entre el piloto y la torre de control del Puebla, donde se escucha que intentaron ponerse en contacto con el helicóptero Augusta en 11 ocasiones, a lo largo de 15 minutos sin obtener respuesta. ¡Suscríbete al canal!